Umut comienza rápidamente su carrera como actor. Osan sufre un ataque de celos cuando ve a Hakan en el hotel. Llama a Umut y le da el teléfono a Hakan. La esperanza no puede encontrarle sentido a lo que está sucediendo. Va a la oficina del prestamista Namik Osan y en ese momento Umut viene a hablar con Osan. Osan despide a Umut para que se mantenga alejado de él. Los hombres de Namik vencieron a Osan. Al enterarse de esto, Umut le pide a Asud que le pida dinero prestado para pagar la deuda de Osan. Tras los hechos vividos, Osan se refugia en Melis. La carrera actoral de Umut continúa a toda velocidad. El primer episodio de la serie se ve con una proyección especial. Hale le dice a Umut la dirección de la nueva casa de Osan. Al escuchar la voz de su corazón, Umut se encuentra ante la puerta de Osan. Osan está confundido sobre qué hacer ante esta sorpresa inesperada. Osan se entera de que Umut quiere seguir actuando y trabajando con Hakan. La confianza de Osan en Umut se tambalea. Umut, en cambio, rompe el compromiso ante las acusaciones de Osan. Hakan intenta darle un nuevo rumbo a su vida con Duygu. Duygu, con la idea de Asud, encuentra una manera de explicar su relación con Hakan. Al enterarse del videoclip de Yelda, publicado en internet. Musa interviene en la situación. Zaffer reacciona con dureza al acercamiento entre Hale y Musa decide salir de la casa. Umut y Hakan se están poniendo nerviosos. Osan tiene una crisis de celos cuando piensa que Umut y Hakan salieron a cenar solos. Osan, por otro lado, se ve obligado a decir la verdad de que Hakan está enamorado de Umut en respuesta a la reacción de Umut. Aunque Umut quiere dejar la actuación, sigue persiguiendo sus sueños con el discurso de Hakan. Hakan, decepcionado, intenta iniciar una nueva relación con Duygu. El poeta, en cambio, se dedica a trabajar para olvidar el dolor del amor. Comparte sus problemas con la experta en marcas melis. Le están disparando a Hakan. Hakan, que se protegió de Umut, recibe un disparo de la bala del arma de Yaya. Osan está en shock como todos los demás. Su enojo y tristeza se mezclan. Umut va a la casa de Hakan para ayudarlo. Esta situación enoja aún más a Osan. Después del último incidente, Musa dice que necesita mudarse de casa y busca una nueva casa. Todo el mundo tiene prisa por moverse. Umut espera que Osan recuerde su cumpleaños. Pero Osan, que está ocupado trabajando con la especialista en marcas melis, desconoce la importancia del día. Azud organiza una celebración sorpresa de cumpleaños para Umut. Casualmente, Hakan también asiste a esta celebración. Con la oferta de Beril, la celebración continúa en otro lugar. Pero Osan, que desconoce lo sucedido, no puede controlar su enfado. Hakan, que se entera de que Umut y Osan están prometidos, deja de expresar sus sentimientos. Le da a Musa el dinero que asignó para pagar la deuda de Osan Tefesi para que pueda hacer los preparativos del compromiso. Musa organiza todo lo necesario para el compromiso. Entre los invitados al compromiso se encuentran Hakan, Azud, Beril y Rusgar. Emel y Rahip observan en secreto el compromiso. Yaya, el invitado no invitado al compromiso, sorprende a todos. Azud inicia negociaciones para contratar una nueva asistente, pero las cosas no salen como esperaba. Hace todo lo posible para traer de vuelta a Beril. Musa está profundamente entristecida por la incapacidad de Hale para recuperarse del impacto del ataque. Decide castigar él mismo al atacante. Umut y Hali no están contentos de regresar a la casa de Zaffer. A pesar de todas las objeciones de su familia, Osan va a preguntar por Umut. A pesar de todo, Hakan decide contarle a Umut sus sentimientos. Hali no puede deshacerse del miedo que está experimentando. Musa hace todo lo posible para ayudar a Hali y compensar sus errores. Azud se venga de Leina, pero debido a la ausencia de Beril, toda la carga de trabajo recae sobre ella. Osan está celoso de Umut de Hakan, mientras Umut y Osan viven su amor al máximo. A Osan le preocupa el interés de Hakan en Umut. Aunque Umut le pregunta a Osan el motivo de la tensión entre ellos, no obtiene respuesta. Osan le cuenta todo a Hale y le pide ayuda. Rusgar intenta acercar a su hermano Hakan y Umut. Justo cuando las cosas empiezan a mejorar para Umut y Hale, Kadir, que vive en el mismo barrio, ataca a Hale. Aunque Umut neutraliza a Kadir, los lugareños están perturbados por la situación y apedrean sus casas. Musa llega en el último minuto y lleva a las niñas de regreso a la casa de Zaffer. Zaffer le compra un coche a Musa con el dinero que recibió de Osan. Moisés tiene otro plan. Leina interviene para deshacerse de Yelda y Zelda, pero la reacción de Azud será diferente. Confesión de Hakan a Osan. Hakan le confiesa sus sentimientos por Umut a Osan. Osan, perturbado por esta situación, le pide ayuda a Hale. Umut hace las paces con su familia. El hielo entre Umut, su madre y su hermano Ali se derrite. Umut ahora trabaja tanto para ellos como para su propio futuro. Osan le pide ayuda a Musa para pagar su deuda con Hakan. Rusgar está seguro de que la chica que le gusta a su hermano es Umut e intenta acercarse a Umut. Zelda y Yelda amenazan a Azud con el video que grabaron. Hakan se debate entre Umut y Osan. Osan va a hablar con Hakan para disuadir a Umut de actuar. Hakan, que tiene dificultades para reprimir sus emociones, no está contento de estar atrapado entre Umut y Osan. El video de Yelda y Zelda quema a Azud. Umut le pide ayuda a Azud para encontrar trabajo, pero Azud tiene problemas con el video grabado por Yelda y Zelda. La ayuda y el interés de Hakan confunden a Osan. Hakan también ayuda a Umut a encontrar trabajo. Sin embargo, el intenso interés y apoyo de Hakan hacia Umut confunde a Osan. Ahora, Musa está de acuerdo con Umut. Rahib utiliza el trabajo como excusa para mantener ocupado a su hijo. Emel, por su parte, habla con su madre para que Umut abandone este amor. Al enterarse de que su padre le quitó dinero a Osan, Musa pide cuentas a su padre y ahora está con Umut. Hakan y Osan se encuentran cara a cara por Umut. Osan se sorprende cuando se entera de que Umut está estudiando actuación. Habla con Hakan para disuadir a Umut de su sueño. Hakan intenta ocultar sus sentimientos a Osan. Azud no se da por vencido con Umut. Umut acude a Azud para decirle que ha dejado de actuar. Pero eso no será posible. Mientras tanto, Azud decide dar una rueda de prensa para que el proceso de divorcio no afecte negativamente a su negocio. ¿Qué le dice Hale a Musa? Sano. Llama a Musa para arreglar las cosas entre Osan y Umut. Musa también se sorprende por lo que escucha y decide hablar con Osan. ¿Qué le dirá Zaffer a Umut sobre su padre? Umut queda en shock al enterarse de lo que se dijo sobre su padre. Se ve obligado a retirar su denuncia debido a la amenaza de Zaffer. Osan está decidido a no soltar a Umut. Osan, que está decidido a eliminar uno por uno todos los obstáculos a su relación con Umut, empieza hablando con Musa. Hakan volverá a sentirse decepcionado. Hakan, enojado por estar nuevamente decepcionado con las mujeres, interroga a Umut por interrumpir sus clases. Pero siente que las respuestas de Umut y su postura erguida lo han golpeado. El divorcio de Asud y Mete será doloroso. Asud intenta recuperar sus años de experiencia en Mete. Umut está estudiando actuación. Hakan, que se encuentra en medio de la discusión de Umut y Musa, está confundido. Organiza una academia de actuación para que Umut pueda mejorar su actuación más rápidamente. Osan no suelta a Umut. El poeta se pone a trabajar para poner en orden su vida. Umut no tiene intención de dejarlo ir. Intenta persuadir a Umut para que se reúna. Asud ha sido el mayor partidario